de la delegación Benito Juárez, El programa de alarmas vecinales responde a la intención de la delegación Benito Juárez de cada vez prevenir más los delitos en nuestra demarcación, como apoyándonos por completo en los vecinos, en que sean los vecinos los primeros vigilantes y los primeros que se cuiden. Nosotros estamos regalando, gratuitamente estamos instalando como gobierno de Benito Juárez en este año más de cuatro mil alarmas en donde funcionan de muchas maneras, pero cuya esencia es poder generar una alarma silenciosa por si es que hay alguien que se quiere meter a tu casa, a la casa de tu vecino, por cualquier cosa que tú escuches rara. Y de tal suerte que nosotros como delegación podamos avisarle a la policía y en menos de tres minutos esté llegando una patrulla que esté llegando personal para cuidarte e impedir que roben tu casa.